Para sumar o restar fracciones, tenemos que multiplicar en diagonal. Primero esta diagonal, 2 por 10, 20, baja el menos, ahora 3 por 1, 3. Y ahora los de abajo, 3 por 10, 30. Restamos arriba, 20 menos 3 es 17, y abajo queda 30. ¿Se podrá simplificar esto? No, porque no hay ningún número entre el que se puedan dividir ambos al mismo tiempo, así que queda ahí.